La Guardia Civil en Huelva ha evitado la introducción en el mercado de 83.035 cajetillas de tabaco de contrabando procedente de Gibraltar de distintas marcas comerciales, cuyo valor en el mercado podría haber ascendido a 332.140 euros. En la operación se ha detenido a seis personas y se han intervenido siete vehículos. Asimismo, la Guardia Civil ha localizado cinco cocheras, cuatro trasteros y cinco naves de un polígono industrial de Huelva, donde era almacenado el tabaco de contrabando. ¡Gracias!